Esta mañana continúa el operativo de recuperación y control 3 en Chimaltenango. Nuestro compañero Alfredo Mendoza estuvo desde muy temprano en el lugar para brindarnos detalles y tenemos el informe. En efecto tenemos información importante relacionada al estado de prevención decretado para tres municipios del departamento de Chimaltenango. Estamos hablando de la cabecera departamental del municipio del Tejar y el municipio de San Andrés Itzapa. Justo nos ubicamos en el kilómetro 47 de la ruta interamericana, jurisdicción del Tejar, en donde desde muy temprano Policía Nacional Civil en conjunto con Policía Militar han realizado un puesto de detención para inspeccionar a los conductores que pasan por esta vía. Estamos hablando de conductores de vehículos particulares, motoristas e incluso peatones. Esto con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y evitar también que las personas transporten algún tipo de ilícito, inspeccionar también que todo vaya con normalidad. Que están requiriendo los documentos correspondientes, en este caso licencia de conducir, tarjeta de circulación y desde luego el respectivo expertaje que realizan acá en este sitio. Tenemos información también que este tipo de puestos se están desarrollando en diversos puntos de los municipios mencionados como parte del estado de prevención. Conocimos que ayer se realizaron algunas diligencias, estamos hablando de allanamientos e incluso una requisa que se dio en el centro carcelario para hombres y mujeres. Y hoy posiblemente pues estas acciones, hablando de allanamientos, pues se puedan repetir esto con el fin de desarticular estructuras criminales que funcionan en estos municipios. Es el segundo día del estado de prevención. Según el decreto 3.2020, este estado durará seis días, así que pues hasta el próximo lunes la policía y policía militar estarán en estas calles reforzando la seguridad ciudadana. En un inicio, cuando venimos hasta este sitio, era algo complicado, ya que es un sector que estaba siendo afectado por una densa niebla y para evitar otros percances, pues los policías decidieron esperar algunos minutos. Sin embargo, ahora que ya se ha despejado, están pues prácticamente pues haciéndole la señal de alto a los diferentes conductores.